Jóvenes de Master Volley viajarán a participar en el Departamental Juvenil Interclubes que se desarrollará este 9 y 10 de abril en la ciudad de Bucaramanga. Los representantes de este club se sienten preparados para dejar el nombre del puerto petrolero en alto. Se va a realizar un torneo departamental en la ciudad de Bucaramanga donde vamos a jugar varios equipos y pues vamos a representar acá a Barranca. ¿Tú en qué categoría vas a representar a Barranca? Yo voy a representar en la categoría infantil. Es un torneo de alto rendimiento donde varios equipos del departamento nos enfrentamos entre nosotros y luchamos por el primer lugar y un cupo nacional. He participado en un torneo en Valle de San José donde quedamos de terceras y otro interclub es femenino en Bucaramanga también el año pasado. Los jóvenes llevan procesos de formación y participación en eventos deportivos de más de dos años. Primero que todo demostrar qué tanto nivel puede llegar a tener, qué tanto nivel puede llegar a ver de los rivales. Pues obviamente es un deporte de bastante emoción y quisiera también vivir esa experiencia. Más que todo ganar un poco de experiencia, adquirir nuevas habilidades, ver de mejor manera el juego y competir de buena manera. En este evento estarán las categorías femeninas y masculinas. Por su parte, el club seguirá los procesos de formación en la cancha del Parque Pueblo Nuevo. Cabe resaltar que Master Volley está participando en el torneo del Club Cincuentenario.